Hola, mi nombre es Jorge Luis Álvarez, el navegante, un saludo desde San Martín, Hidalgo, San Luisco, México. Hoy, lunes 22 de marzo del 2021. Saludos. Bueno, pues estoy aquí en lo que es la terminal de camiones, la terminal de autobuses, de aquí, de San Martín, Hidalgo. Jalisco, México. Bueno, pues aquí enfrente de la terminal, pizzería Roma, pisos y azulejos, San Martín, Hidalgo. También con la mascarilla puesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!